Eres una mamá y tienes un bebé y vives en un departamento y quieres aprender cómo estimular a tu bebé. Los bebés necesitan una activación sensoral para que puedan tener un buen desarrollo de sus habilidades motoras y su lenguaje y sus competencias. Bueno, en primer lugar, aquí usted va a recibir una sensorial de una profesional, como dice ahí, del desarrollo por Lina Marcela Ríos, fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, especialista en gerencia en salud pública, certificada en neurodesarrollo y pediasuite como técnica de intervención. Le va a enseñar qué tiene que hacer en caso que le suceda algo a su bebé y usted no está preparada. Entonces, al recibir esta Masterclass, usted va a estar preparada para cualquier situación con su bebé. Con el programa de estimulación para bebés, puedes hacerlo a través de estrategias fáciles de entender. Este Masterclass está dirigido a padres con bebés entre 0 y 24 meses. Aquí encontrarás las diferencias prácticas de estimulación. Identifica signos de alarma de tu bebé para ser tratados posteriormente por su pediatra. Aprende los masajes, los ejercicios y las actividades para desarrollar su inteligencia adecuadamente. Solamente haz clic en el enlace que está arriba o está abajo y lo lleva directamente para que se registre. Hay un descuento y el tiempo corre. ¿Qué esperas? Gracias. Gracias. Gracias.